¿Qué es el caldo de Chipichipi? Entonces, así como aquí en Estados Unidos se come lo que le llaman chicken noodle soup, que es la sopa de pollo, en Venezuela nosotros hacemos el caldo de Chipichipi. Y es una historia muy linda porque habla de la relación de padre-hijo, hija en este caso, y también de la importancia de compartir en familia momentos especiales. Lo que creamos realmente en nuestra vida son memorias, memorias especiales, y de eso se trata la vida, de transmitir y de recordar esas memorias vivas. Entonces el libro habla de esta aventura mágica que como niña yo vivía en las playas del Caribe. Chipichipi Caracolitos del Mar es un libro que está dirigido a niños, tanto que hablan español como aquellos que hablan inglés, porque es un libro bilingüe. Y la edad diría que está entre los 5 y los 9 años de edad. Ahora, a nivel ilustrativo el poder del álbum ilustrado es muy poderoso, ya que la ilustración realmente atrae a grandes y a chicos. La ilustradora Catherine McEldane, que es una ilustradora afroamericana, hizo un trabajo muy hermoso en también descubrir la cultura latinoamericana y descubrir mis tradiciones. Entonces para ella fue un trabajo muy interesante. Pero yo diría que la audiencia realmente es una audiencia de niños de 0 a 9, es decir, de la edad preescolar a tercer grado. Sin embargo, familias en general pueden disfrutar de este libro ilustrado. En buena hora se celebra este evento realmente, ya que lo que es la palabra latina en Carolina del Norte empezó con medios de comunicación. Entonces la mayoría de lo que es escritura era a nivel impreso. Hubo un auge en periódicos, muchos periódicos se crearon en Carolina del Norte. También hubo un auge en radio. Entonces la palabra se difunde a través de los medios de comunicación. Ahora lo que es la literatura en sí, que es el lenguaje bien hablado, que es transmitir un mensaje poderoso, que levanta el alma, que levanta nuestras tradiciones, estaba como olvidado. Ahora, demográficamente existe una población ya que tanto disfruta de lo que es la literatura, y también existe la población artística y los escritores. Hay muchos escritores buenos en Carolina del Norte que necesitan ser conocidos. Inclusive existen muchos recursos que se desconocen para que un escritor pueda publicarse. Muchas personas y muchos escritores me preguntan, ¿cuál fue el camino que recorriste para publicar tu libro? ¿Cómo hago para publicar mi manuscrito? Entonces existen varios pasos que hay que seguir, que todos debemos conocer. Y yo pienso que es muy importante que los escritores en Carolina del Norte nos conozcamos y podamos compartir los secretos y las estrategias que nos ayudaron a ser publicados, ya sea publicación propia o ya sea publicación por parte de una editorial. Entonces es hora de que los ayudemos, de que podamos compartir todas esas estrategias y que también podamos aprender unos de otros. Yo le quisiera dar un llamado a toda la comunidad latinoamericana del estado de Carolina del Norte para que venga este evento porque esta es una oportunidad fantástica para exponer a sus hijos y a la familia a lo que es literatura, para aprender un poco cuáles son los secretos que existen en la publicación de libros infantiles. Para aquellos padres va a ser una oportunidad muy especial para que sus hijos vengan y entonces puedan escuchar a un autor y conocer a un autor y puedan escuchar en su propio lenguaje un cuento de sus países. Para los niños es una aventura estar allí ya que van a poder conocer a autores latinoamericanos y podrán decir algún día quiero ser como ellos. Si ellos pudieron, algunos con acento como el mío, ¿por qué no yo que estoy aquí en la escuela? O sea que también es una inspiración para los niños de saber que ellos pueden algún día convertirse en escritores. Para bibliotecarios es una oportunidad magnífica para exaltar el valor local latino y saber que existe en Carolina del Norte para poder invitarlos porque muchas veces los bibliotecarios están en búsqueda de escritores y no saben a dónde ir y en Carolina del Norte hay mucho talento. Así que es una oportunidad para padres, para niños, para bibliotecarios y para todos aquellos amantes de la cultura y de la cultura auténtica. La literatura es realmente la herramienta para mostrarlo.